La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a introducir grandes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica, a través del puerto de Algeciras. Se han incautado más de 6,5 toneladas de cocaína tras el registro de varios domicilios. Asimismo, también se han intervenido alrededor de un millón y medio de euros en efectivo y diferentes vehículos, entre otros efectos.